Hola gente de youtube, es para informarles que mañana voy a hacer un video mostrando toda mi cuenta Y también voy a jugar una partida con la nueva skin que ya se las voy a mostrar Con esta completa voy a mostrar mis tablas, la colección Para que estén mañana en cargo y listo Es para informarles eso y chao, mañana nos vemos en el siguiente video